sean bienvenidos a esta transmisión mandan a ingar a su mauser a los esbirros de norma piña los terminaron correteando pues de ahí donde estaban haciendo su plantón y cerrando las vías de los automóviles etcétera pues resulta que los ciudadanos los enfrentan y al final salen corriendo así el tamaño del repudio que le tiene el pueblo de méxico a estos corruptos del poder judicial y a estos esbirros de la corrupta norma piña no se vayan ahorita vamos a ver este vídeo para todos ustedes así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar no sean bienvenidos a esta transmisión y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición mandan a ingar a su mauser a los esbirros de la corrupta norma piña los terminaron correteando si así como ustedes escuchan y después de que norma piña pues anunciara que iba a ser un plantón o iba a haber un paro en el poder judicial porque los fideicomisos que les están quitando les hacen mucho daño a los trabajadores entre comillas porque realmente estos fideicomisos no afectan a nadie ahorita vamos a hablar de esto pero pues resulta que ellos ni siquiera salen a plantarse con los trabajadores mandan a los esbirros y los terminaron correteando y si miren ustedes para que ustedes vean cómo inclusive la gente pues les muestra su cariño la gente no 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 pues así empezó este enfrentamiento de ciudadanos y al final se terminaron yendo con la cola entre las patas pues ahí está como ustedes pueden ver aquí e inclusive se terminan retirando del lugar los terminaron correteando y se tuvieron que quitar de las avenidas y empezaron a pasar los vehículos por más que no lo sientan bien los terminaron quitando y es que es increíble que estos personajes se presten a estos juegos donde defienden pues los intereses de la cúpula del poder judicial en este caso de Norma Piña y todos sus secuaces porque a los trabajadores nada nada ni siquiera se presentaron con ellos para marchar pero que bueno que la gente pues les dio un poco de su cariño y es el claro ejemplo esto de que la gente se acostumbra a ser engañada por eso defienden a quienes los han robado y manipulado por años Norma Piña es un peligro para México y es claro que estas personas salen engañadas pensando que les van a quitar sus pensiones que sus salarios van a quitárselos cuando no es contra los trabajadores es contra la cúpula que está en el poder judicial inclusive el propio líder sindical del poder judicial Jesús Gilberto González pues vean que arrogante se mostró cuando la gente pues también lo empezó a increpar escuchen ustedes es que los mensajes no nos van a ayudar en nada a ver todo tiene una gradualidad si está contemplado un paro pero hasta determinado punto en vacaciones no no es en vacaciones voy a tener una comparecencia en parlamento abierto dígame si su líder la va a tener dígame cuántas veces ha ido su líder a la cámara de diputados tan solo está poniendo la cara aquí no es que no es eso los están poniendo en riesgo tenemos que dar un buen servicio a la sociedad y sabe que todo es gradual a su debido tiempo se anuncia bien en toda la república pues tremendas fichitas estos personajes este es el líder sindical del poder judicial Jesús Gilberto González Pimentel y que representa pues los intereses de la corrupta Norma Piña y lógicamente pues de todos los que están en la cúpula del poder poder judicial por eso son las mismas fichitas que bueno que le dijeron mandando mensajes no van a hacer nada a ver a ver yo voy a tener una reunión hasta vacaciones que no ahorita va a haber una reunión se le puso se le puso al tú por tú a este líder sindical o líder charro del poder judicial aparte de esto como bien dicen aquí así en México surrealista los verdaderos beneficiados de los fideicomisos no salen a protestar quienes son los verdaderos beneficiados de los fideicomisos lo hemos estado diciendo en cada transmisión Norma Piña Lainez Potisec Luis María Aguilar y todos los demás que conforman el corrupto poder judicial y que están en contra del pueblo de México y que se han dedicado estos meses a liberar delincuentes en cambio como bien dicen acá mandan a sus trabajadores que en nada los afecta por la extinción de los 13 fideicomisos el pueblo de México clama fuera Norma Piña y aquí los esbirros trabajadores que no son afectados por los fideicomisos vean como hacen el trabajo sucio de Norma Piña así de endejos y engañados están estos trabajadores del poder judicial inclusive en redes sociales pues han estado evidenciando pues que la mentira de Norma Piña por ejemplo aquí dice la opacidad en la administración de recursos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos arroja este dictamen de auditoría del 2018 el sub ejercicio de los recursos en fideicomisos ronda el 40% la verdad es que su alcancía no es para los trabajadores y de hecho pues aquí muestran estos documentos y también de la Auditoría Superior de la Federación no es para los trabajadores están luchando para los beneficios de la cúpula del poder de unos cuantos como cuando Lencho Córdoba y Ciro Murayama tenían el respaldo de pelos de muñeca Claudio Eques González y toda su marea rosa saliendo a hacer protestas por el salario de unos cuantos no de todos los trabajadores del INE y como bien menciona aquí Luis Guillermo Hernández falso falso que fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean para beneficio de los trabajadores los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no son para los trabajadores y ellos mismos señalan como periodistas en mayo denunciamos que tras la llegada de Norma Piña el fideicomiso 80 69 8 extravió 200 millones escuchen esto no fueron 200 pesos 200 millones de pesos tan solo los mexicanos con un millón de pesos creo que seríamos felices pero extraviaron 200 millones de pesos o sea tantita madre se les cayó 200 millones de pesos y ay no se donde quedó creo que se lo llevo el viento sin que hasta ahora si así como ustedes escuchan sin que hasta ahora se sepa en que lo gastaron y de hecho pues aquí ellos muestran estos documentos de la evidencia de todo esto fideicomiso lo que está subrayado en verde en verde perdón aquí a la cabeza dice notas a los estados financieros al 31 de marzo del 2023 y lo que está aquí de verde en medio que lo estamos viendo acá es fideicomiso manejo del producto de la venta de publicaciones cd's y otros proyectos y es la cantidad que les repito en este caso que son 172 millones y tanto casi 200 millones se perdieron en esto y aquí el otro documento que completa los 200 millones fideicomisos manejo del producto de la venta de publicaciones cd's y otros proyectos 357 millones 620 mil en total esto con esto nos dan aproximado de 200 millones y algo más y esto es lo que presenta en este caso el periodista Luis Guillermo Hernández entonces es falso que los fideicomisos sean para beneficio de los trabajadores la realidad es que no es así y ya lo han estado explicando en redes sociales simplemente quieren hacerse a como que las virgen les habla y que no es cierto nada de lo que dicen la única verdad es la que ellos defienden que esos fideicomisos les perjudican y ante todo esto que salieron a protestar incendiaron una piñata de AMLO y gritaban a todo pulmón los manifestantes fuera AMLO y AMLO entiende el poder judicial se defiende alguien dice que es demasiado pero las autoridades de la alcaldía piensan que no lo es tanto y se alzan de hombros ahí si no hay odio es natural que la gente proteste quemar piñatas de AMLO eso está bien quemar piñatas de norma piña eso está mal libertad de expresión en su máxima expresión en todo caso pues vaya dictadura donde cualquier enojado o rijoso o amargado puede quemar la figura del primer mandatario de este país y los medios de comunicación o chayoteros opinan al unísono o a una sola voz se entiende que están en su derecho ah pero cuando es al revés a norma piña ahí si ahí no había problema y de hecho pues ahí está miren quemando una piñata de AMLO que se hacen sus chaquetas mentales pensando que con eso ya destruyeron al presidente la verdad en risa pero si queremos hacerlo notar porque con esto demuestran ellos que cuando ellos lo hacen está bien ah pero cuando queman piñatas de norma piña AMLO genera odio como viles llorones hipócritas y cínicos aquí la propia Denise Dresser hipócritamente pues decía sobre las quemas de piñatas de norma piña pero sobre lo de AMLO ni se pronuncia hoy toca defender a la ministra norma piña el motivo es obvio y nos atañe a todos y a todas al margen de en qué partido milites o dónde estés parado políticamente ninguna mujer merece ser quemada en la plaza pública como las brujas de antaño la violencia verbal del presidente López Obrador está comprobado salta de la mañanera a las redes sociales a las calles y de ahí se suma a un tsunami misógino y sexista que debe ser condenado alzando voces en contra de la violencia sumando resistencias nos une el frente común de ser mujeres en México mujeres diariamente calificadas como sopilotas mugrosas apestosas parásitos vulgares ignorantes miserables brujas nefastas locas pendejas manipuladoras malcogidas chayoteras o traidoras hoy toca y lo son aparte que se queja la misma Denise Dresser llamó a la propia maestra Delfina pues que era una apestada así le dijo pero ella aquí decía otra cosa y ahorita que vemos estas estos videos donde queman piñata de hablo vamos a ver si se pronuncia igual o sale a decir como ahorita dicen los medios chayoteros el pueblo se está defendiendo pues lo mismo contra el poder judicial el pueblo también se defiende ante toda el embate politiquero para seguir protegiendo sus intereses y en este caso su dinero el mismo diputado Almaguer de hecho hablaba sobre esto los privilegios del poder judicial están en agonía lo único que los mantiene vivos es la respiración artificial que le está otorgando la oposición pero es un buen día porque eso está por terminar y quisiera explicarle a la ciudadanía y este es un estudio de la organización México Evalúa que se publicó ayer en su página oficial cómo se conformó este cochinito dorado del poder judicial de la federación resulta que hay una estrategia del poder judicial de la federación por generar subejercicios permanentes y depositar sus remanentes a manera de ahorro como lo dice la auditoría superior de la federación en estos fideicomisos año 2013 aprobados 79 mil 400 millones de pesos ejercidos 74 mil 500 5 mil millones de ahorro año 2014 aprobados 82 mil 200 millones ejercidos 79 mil 300 año 2015 aprobados 82 mil 300 ejercidos 77 mil 600 año 2016 aprobados 95 mil 800 ejercidos 86 mil 400 año 2017 aprobados 98 mil 100 millones ejercidos 84 mil 200 año 2018 aprobados 96 mil millones ejercidos 85 mil 400 millones de pesos como no van a tener fideicomisos si gastan menos de lo que piden y se lo embolsan muchas gracias diputado presidente es así de simple ese dinero no es de ellos es del erario público y lo que tenían que hacer con ese sobrante de dinero pues era devolverlo nuevamente a la federación pero no chingonamente decidieron hacer sus fideicomisos porque en los gobiernos piranistas nunca les decían nada y estaba bien que robaran ahora se sienten dueños de ese dinero que no es de ellos debe regresar al erario público a la federación y eso es lo que están chillando aquí no se afecta intereses de trabajadores ni de nadie ni de la propia cúpula del poder judicial se les está quitando un dinero que no es de ellos y que solamente lo utilizan para sus excentricidades para gastar en cosas que no convienen para ello nada que ver con que no pueden desempeñar el buen trabajo judicial si de todos modos desde que llegó la corrupta Norma Piña se la ha pasado liberando delincuentes amparándolos también y de igual manera estar en contra del poder legislativo y del poder ejecutivo juicio político para esta corrupta Norma Piña y que bueno que los ciudadanos pues mandaron a engar a su bowser a los esbirros de Norma Piña que al final los terminaron correteando de ahí ¡Gracias por ver! ¡Hagan eso! ¡No puedes cobrar! ¡Ya puedes clenar de la tierra! ¡No puedes hacer nada! ¡Geocuritas, pobrecitas! ¡Con otra forma, ¡hagan eso! ¡No puedes chocolate, ¡Nos vemos! ¡No puedes! Sintieron un poco del cariño del pueblo y eso que no llegó más gente Para demostrarles que el pueblo los repudia Y que lamentable que los propios trabajadores se presten al juego de Norma Piña Inclusive quemen las piñatas de AMLO diciendo que fuera AMLO Y que AMLO entiende el poder judicial se defiende Cuando los brutos están defendiendo el dinero o el salario de la cúpula del poder Porque a ellos no les llega ni las migajas ni las orinadas Así de sencillo Pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo Con su buen amigo Charlie Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita Denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos Y por favor no se vayan No se vayan sin antes darle like a este video Porque de esa manera nos ayudan mucho Y hacen que el YouTube recomiende este video Y esta información se difunda en todo México Y se sigan ardiendo los derechangos Suscríbanse a los canales Compartan los videos Y nos vemos hasta la próxima